¿Y el decanol de la luna? ¿Qué traería? Sensibilidad. Sensibilidad, intuición. Intuición y sensibilidad. Despertar de las facultades superiores de la mente. Para decir que yo ya no es nada, es la cosa de... de cuñita primaria. Para decir cómo lo están investigando porque no saben de qué se trata. A ver qué se encuentra. En el futuro la parapsicología ya es una ciencia desarrollada que se aplica desde que el niño nace. Para que no pierda lo que tenía durante el embarazo. Entonces eso de que las niñas pertenecen al reino de los cielos eso se va a estudiar pues parapsicológicamente. Para que no solamente los niños sino que cuando dejen de ser niños la gente sigue en el reino de los cielos. y no buscando pues prestigio. Y todas esas tonterías se van a acostumbrados a los cielos. Los niños están jugando felices y los adultos están tristes. Y asustados porque hay guerras en el Medio Oriente. Se ve que el adulto ya no pertenece a la reino de los cielos. Pertenece al infiernito que han hecho. Quedan cinco minutos. Maestro, usted decía que hay que saber qué significa toda esta violencia en Colombia. Se conoce de otra parte del país, en los talleres de la alta iniciación que han encontrado los artesanos en Colombia para explicar, no para justificar, sino para explicar. Es decir, un nóstico es enfermo para entonces poder aplicar la medicina. ¿Qué es el nóstico? ¿Una purificación? ¿Para qué es una purificación del cuerpo? ¿Pero la violencia engendra violencia? A ver, todo eso le va a hacer una purificación, por favor, al médico italiano. La familia nos va a decir, bueno, es una purificación, queda bien, pero... ¿Cómo piensa una purificación? ¿Qué es el tema que se destruye eso? No, toda enfermedad requiere otro camino. Desde la iniciación están aprendiendo la medicina universal que es el maestro. El siglo XX entra en la enseñanza para la vida del siglo XX. Entonces yo quiero ver qué aplicación le están dando a esa medicina universal. ¿Qué estudiaron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Ahorita se me trajo. Yo conozco a los niños de mi escuela, no ellas ni se conocen. No estudiaron y ahorita quieren aparentar que estudiaron. No acepto su trabajo. Me voy y no vuelvo. Maestro. 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 Maestro, durante tres años hemos estado teniendo la situación. Aquí tenemos las estadísticas, las encuestas, las conclusiones, etc. y hemos hecho un experimento con estas medicinas y estas. Esto no resultó, esto más o menos. Entonces, ¿qué dice el director del hospital? Así que no lo dieron. Pero estaba aquí con unos vícticos aquí. Todavía les interesa lo que pasa en la sociedad. Y ahí meditando ahí frente a la pared. ¿Qué les va a decir Marvino ustedes? ¿Qué les va a decir? 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 No es un cartucho en esa parte. Sí. Maestro. Yo he desvado que, de todas maneras, esa... Ese aspecto, digamos, que se da en nuestro país de violencia, que no es de ahora, sino que es de mucho tiempo, pues, ya en este instante, está dando un vuelco hacia el diálogo, ¿no? es que al encontrarnos las instituciones unas con otras, precisamente... Sí, pero eso no es por culpa de la hermandad de la gente, lo que quiero ver es la participación de la hermandad de la religión, en ese diálogo, en esa apertura. A mí lo que me interesa es, en un pito esto, soy el lector de esta, lo que quiero ver es que los guerrilleros de gobierno estén dialogando, que bien, pero eso no es mi responsabilidad. Yo quiero ver lo del trabajo de ustedes, cómo están apoyando ese diálogo, ese encuentro. ¿Qué han hecho? ¿Hasta dónde se han movido? No, es que somos apólicos. Son justificativos de la pereza. Incluso, el gobierno se lo hace costado, hay un gran mensaje. Fue recibido por reyes, presidentes, etcétera. Habla de un gobierno, del planeta. Una cosa es la politiquería, esa compra-venta de votos, y otra cosa es el arte de gobernar. Nosotros no tenemos... No es el arte de gobernar porque no nos corresponde, pero queremos ayudar a los que están haciendo el arte de gobernar, el buen arte o el mal arte de gobernar. Tenemos un deber con ellos. Maestro, cuando se subía la presidencia, el acto al presidente que tenemos ahora, un hermano propuso aquí que se nombrara un grupo de... nada, se nombrara una comisión para que fuera y se hiciera presente a nombre de la Gran Fraternidad Universal ante el presidente y se le ofrecieran los diferentes servicios, pues de lo que practicamos acá, ¿no? Lo que practicamos. Y, pues, a mí la idea me pareció muy buena, pero se quedó solamente así en la proposición del hermano y en la idea de que es muy buena y realmente no se hizo, ¿no? Entonces pienso que podría ser esa una de las formas, ofrecernos ante el gobierno, ponernos, hacernos presente y ofrecernos a ver en qué se puede colaborar. Hay que hacerse sentir, o sea, que el gobierno debería reconocer a la Gran Fraternidad Universal como una institución de bien social para el país. Que si le dijeran ahorita, bueno, y la jefe podría contribuir a la pacificación social. No, ahorita no nos interesa tanto lubricar el esqueleto. Esa es una sociedad deportiva. Enseñan a ser flexiva, a flexibilizar los huesos. Ahorita no nos interesa. Ahí está una emergencia. Va a un lado los grupitos deportivos. Pero si la jefe estuviera trabajando en los barrios populares para enseñar cómo con el mismo dinero se come mejor, enseñando la educación de la nueva generación, de la nueva humanidad, etc. El gobierno, sin irnos a ofrecer, nos llaman. Por favor, no podemos con la universidad. Ustedes encárguense de la universidad. Porque los jóvenes ya no aceptan. Ustedes que hablan de la educación de la nueva era, encárguense. Llamen a su rector a ver qué dice. Deberíamos hacernos sentir. No irnos a ofrecer. ¿Y para qué nos pueden, les podemos servir? O sea, que hoy no digan, ya no nos lo habíamos tenido universal. Que ellos ya tienen un barrio en Bogotá, un barrio experimental, donde están experimentando una serie de soluciones sociales. Baratas, centrarles recursos. Ya sellaron el huerto familiar, ya no es mucho cómodo, sin gastar tanto dinero. ¿Qué hacemos sentir? Entonces, por eso nos vamos a preguntar, ¿yoga para qué? ¿Para qué hago yoga? Para estar sano y que la gente me diga, ¡ah, qué bien! Y sentirme orgulloso porque estoy sano. Todas mis familias enfermas en la cama, yo soy el único. De bien, en aplauso de los enfermitos. ¿Para eso hago yoga? Para estar sano. Estudio astrología para saber a qué hora debo viajar, para que no me pase nada. Para esas tan pequeñas cosas, estudiamos la gran santidad de Dios. Nosotros no hacemos yoga para estar sano y somos vegetarianos para estar sano. Eso es un tonterío. Para eso no hace falta una gran fuente de Dios universal. Hay escuelas, discursos, libros que enseñan vegetarianos para estar sano. Para eso no hace falta que venga un avatar. Nosotros hacemos yoga para hacer brazos del avatar del Mesías del siglo XX. Para servir y para contribuir. Para eso hacemos yoga. Nos quedamos todo el tiempo haciendo yoga y pasa el momento. Yo tengo 15 años haciendo yoga y no veo el resultado. Claro, viste. Nadie te explicó para qué estás haciendo yoga. Te quedas ahí sentado en un salón de yoga. Ya estás haciendo la elección. Vamos a trabajar los barrios populares, vamos a trabajar los barrios elegantes, vamos a los parteles, vamos a las universidades. Vamos al mundo. Vamos con los niños, vamos con la juventud. Saquemos a los jóvenes de la psicoteca, ponemos la turoteca, que vayan bajo el bosque, bajo los árboles, en la playa, no en cuartos oscuros. Hacemos la ilusión de una felicidad falsa. Todas esas cosas. Pero hacen el yoga porque quieren ser suave y escribir su librito de yoga para nosotros. Poca cosa es esa. Por eso me veo que no hubiera venido ninguna data. Estudio de la astrología para un peso o dos, puede explicarse una explicación elemental. No, la astrología es para cumplirle a Dios en sus mandatos celestes, en el periódico celestial que es el zodíaco. Allí estamos hablando. Queremos entender el lenguaje de cosas con sus diferentes dialectos. Entonces estudiamos la psicología. Eso lo dice el Mesías allí en el Orán del Pensaje. ¿Para qué se estudian conmigo? No para los comunes. La astrología es el primer paso, el ejercicio de interpretación de las influencias en el idioma.